Cactado en cámara de seguridad, quedó el momento en que el conductor de un vehículo atropella bruscamente a una mujer, la cual se desplazaba en una motocicleta por la calle J del populoso sector Altos de la Cabiela. El hecho se produjo en horas de la tarde del pasado miércoles. En la fírmica se observa cómo el conductor de vehículo se desmonta a tratar de socorrer a la mujer junto a varios vecinos. La víctima responde al nombre de María Ortega, de 34 años de edad, quien reside en el citado sector. La misma fue llevada a un centro de salud, donde se recupera satisfactoriamente. NTN. Aris Vendila Antigua.